5 de octubre de 1962, los Beatles publican Love y Do, ya nada sería igual en la música popular. 5 de octubre de 1962, se estrena en exclusiva en el London Pavilion 007 contra el Dr. No, la primera película que adaptaba a la gran pantalla, las aventuras del agente secreto con licencia para matar, salido de la imaginación de Ian Fleming. Nadie lo sabía entonces, pero casi 60 años después, y tras ver a varios actores interpretar al agente secreto más famoso del mundo, la saga sigue viva. Varios Bond y muchas películas después, en un mundo totalmente distinto de aquel en el que se estrenó Dr. No, aún sigue siendo en un momento irrepetible de la historia del cine la presentación del agente secreto. Ian Fleming, el escritor de las novelas, junto a su amigo Ivar Rice, llevaban desde 1958 intentando llevar a la pantalla las aventuras de su agente secreto. Contar todos los sucedidos desde ese año hasta 1962 y Dr. No daría para un largometraje. Suelo decir que se contemplaron varios actores hasta llegar al primer Bond, que fue Sean Connery, para muchos el mejor Bond de siempre. Cary Grant, Richard Johnson, Patrick McCohan o David Niven, quien interpretaría al personaje en la parodia Casino Royale unos años más tarde. También se supone que Ian Fleming manifestó su predilección por Richard Todd e incluso por Roger Moore, pero se desechó la idea por ser entonces muy joven. Tiempo después sería James Bond. Y luego está aquella historia, cierta para unos, falsa para otros, de que Fleming quería a su sobrino, Christopher Lee. Los dos ceros que llevan su número significan licencia para matar, no para morir. Película de acción, con la guerra fría en su punto más alto, con esa espectra que siempre es la engañación del mal, con una soberbia dosificación de socarronería, flema británica, violencia y sexo. Dr. No fue dirigida por Terence Young, estableciendo varias reglas de estilo para las futuras películas. Calibre 7.65 con un impacto como el de un ladrillazo en una ventana. Admite un silenciador con pequeñísima reducción de velocidad inicial. Primero los gadgets, claro, y luego marca de la casa en las películas de James Bond desde El Doctor No, son los créditos, diseñados en este caso por Maurice Binder, creador, por ejemplo, de los créditos de Dos en la carretera. Otro de los signos distintivos de la película, siendo además como fue la primera, fue el famoso tema de James Bond, que, aunque acreditado a Monty Norman, fue obra de John Barry. Junto al tema de Bond, la canción de la película. En este caso, era una adaptación especial para la película, en una versión calipso de la canción infantil Tres Razones Ciegos. Para la historia, aquella aparición desde el mar de Ursula Anders, la primera Chica Bond, una escena que luego sería revisitada en Muere Otro Día por Halle Berry, y reescribiendo la historia por Daniel Craig en Casino Royale. Las películas de James Bond y El Doctor No, no es una excepción, siempre se han movido entre el clamor popular y el desdén de la crítica, pero el público que llena las salas a veces tiene mejor olfato que los críticos. Ahora que las cosas se ponían interesantes... La Iglesia Católica, por ejemplo, la describió como una peligrosa mezcla de violencia, vulgaridad, sadismo y sexo. ¿Cuándo dice que tiene que irse? Al otro lado, la verdad absoluta que, amparada en el materialismo histórico que emanaba desde el Kremlin, sentenció que Bond era la presionificación del mal capitalista. Creía que se me había invitado a admirar la vista. Pececillos presumiendo de ballenas. Igual que usted en esta isla, Doctor No. La película fue todo un éxito en su estreno, y con los años adquirió esa categoría de culto que le confieren los entregados a la franquicia. En sus primeras dos semanas en pantalla, prácticamente recaudó su coste de un millón de dólares. Al terminar aquel 1962, había recaudado ya 6 millones. El total bruto en todo el mundo ascendió a casi 60 millones de dólares. Bueno, no digamos más, que ya hemos dicho bastante. Disfrutad de 007 contra el Doctor No, aquí, en La 2. ¡Gracias! 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 Gracias.